Voy a Corea, vamos a Corea con mi novio, con mi suegra, con mi suegro para pedir mano a mi familia. Hola, ¿cómo están? Soy tu chinga amiga. Amigos, este, hoy en unas horas voy a Corea, vamos a Corea con mi novio, con mi suegra, con mi suegro, mi cuñada y su sobrita para pedir mano a mi familia. Y aquí lo más importante es, ellos no saben que van para pedir mano. Lo que pasa es que en Corea, si un suegro, suegra, o sea, sus papás de novio, mis papás, en contra con mi novio y yo, no hay otra manera si es para pedir mano. O sea, no hay otra opción. Entonces, el primer momento va a ser en el aeropuerto y está bien largo. Estoy muy nerviosa, no sé cómo va a reaccionar mis padres. Pero ya, este, mis suegros ya trajeron un chorro de cosas de Oaxaca para mi papá y mamá. Y ahorita vamos a ir a comprar unas cosas, pues mi novio también va a comprar algo, dice. Dame mucha suerte. Vámonos. Amores, acá. Sí, aquí es. Sí, dice que aquí es el lugar que todo inspira a la de México. A ver, ¿qué quieres comprar acá entonces? Es un regalo para pedir mano, amor. Es un regalo para pedir mano. ¿No, verdad? ¿O sí? ¿O sí? Este está bonito porque tiene varios diseños de México. ¡Mmm! ¡No! Este está muy bien. Sí, es esto. Va. Ándale. Vamos, ahora tu papá. Pero tienes como dos botellas de tequila, ¿no? ¿Cuál? Esto. ¿El jico? Sí, ¿esto qué significa tiene? Este es un perro que se llama Xoloscuincle, es una raza mexicana prehispánica. Ah, ok. Para nosotros, este tipo de perros es el mejor amigo y el que te acompaña en el viaje al Miquitlán, que es cuando te mueres. Ah, no. Ya en una parte, el perro es el que te ayuda a guiarte para que llegues a tu escuela. Ah, puede ser. Básicamente. Yo pensaba que si lo tiene, muere. No. Mira, para mi papá, vamos a comprar esto. Es algo de México también. Uy, qué caro. Chingo, ya regresamos y mira. ¡Ah, compré algo para mi mamá también! Mi mamá está muy orgullosa porque, pues sí, casi nunca, pues casi todo lo que tiene mi mamá es de China, o sea, no es original. Mis suegros trajeron, ¿eso qué será? Esto es un alebrije. ¡Alebrije! Ese yo lo... Yo lo compré, sí. Lo compré para tu casa. ¡Tres chingues! Y, pues esto, para mi mamá y para mi hermana, claro. ¿Y qué más necesitaba? La comida del repi. ¡Ah! Vamos a hacer la comida ya. Sí. A ver, ahí están los quesillos. Mira. Mi mamá va a probar... Ah, mi papá va a probar el quesillo. Pues ya no, ya no va a poder vivir en Corea, ¿eh? Mira esto. Son tortillas. Es tortillas. Y eso es una comida muy de Oaxaca. Estofado. Ajá. Estofado. Ni yo he probado esto. Aquí. Su bebé. Un presente para tu papá de Oaxaca. A ver. Escuchen que con esto quiere conquistar mi papá para que venga a vivir a México. Claro. Un tiempo, sí, como en Oaxaca. Y a Oaxaca, no México. No México, Oaxaca. Sí, para tomar... ¡Ah! Creo que eso me dio... Eso no es lo que tiene usano. Exacto. Ya. A ver qué dice cuando lo vea. Adentro tiene usano. A ver qué va a decir. Seguramente mi papá está usano para comer. ¿Sí lo va a comer? Creo que sí, mi papá sí. Sí va a comer. Lo que tiene algo es sí como... A ver, a ver. ¿Cuáles eran sus dudas? Mira, tenemos muchas dudas, sobre todo mi esposo, porque dice que no sabe cómo va a hacer el tratamiento. Tienes un libreto. Yo tengo mi libreta porque recibí las primeras tres clases de coreano. Mira, toma mi clase. Toma mi lloramiento. Yo una vez estaba de tanto clase y sí, en nivel uno sí tengo varios alumnos. Entonces, ni me di cuenta que era mi suegra y les dije que, ¡Ah, Sofía, muy bien! Y después se lo vi, su cara. Yo dije, ¿Cuándo me dice así? Pero ni a mi casa, mis hijos. Creo que... A ver, otra cosa. Es su primer viaje a extranjeros en su vida. Y hasta vamos a Corea. O sea, ni a Estados Unidos, ni a Guatemala. Corea, vamos. Mi preocupación es cómo debo comportarme para saludar a tu papá. Porque quiero conocerle y no quiero darle una mala impresión. Falta de respeto o trato. Tengo una duda. Si ve mi mamá, ¿abrazaría para saludar? Me gustaría, ¿cómo no? Ya la conozco. Les digo una cosa. Y en caso de que los cuatro personas, mi mamá, mi papá y mi suegro, mi suegra encontran. Y un suegro abraza a mi mamá, ella siguiente es noticia. O sea, ese es un nivel muy... Persona. Muy grave, pero muy... O sea, obviamente como somos mexicanos, sabemos que no todo el mundo hace lo mismo que hace Corea. Pero si fueran coreanos y se hace esto, ¡guau! No creo que mi mamá puede abrazar a alguien, pero... Este no importa, hace lo que usted se siente cómoda. No importa, porque también mis padres tienen que acostumbrar, ¿verdad? No eso solo una persona tiene. Sí, pero la primera entrevista. Pues hay que ser respetuosos porque están en su tierra, su costumbre. Le voy a dar una lección. ¿Lo vemos? Hacemos nuevamente. ¡Añá, señor! ¡Añá, señor! Sí, hay que usar los dos manos, porque si no usas, significa no me importa. ¡Añá, señor! ¡Añá, señor! ¡Añá, señor! Pero mi papá es muy... Muy light, o sea, muy desamadroso. No sé si puedo decir... ¡Exacta palabra no puedo, ¿verdad? ¡Discúlpame! Rodrigo me han dicho muchas malas palabras. Entonces, mi papá puede ser que le abraza, le agarra, manda... Pues lo que él diga. Algo que te hemos estado preguntando, pero que no nos dice si nada más te mueres de reza. Y es que si vamos a ir a pedir tu mano, ¿o qué? Es que en Corea, cuando los dos papás encuentran, eso significa para casar. Eso pasa de que cuando ya tiene boda, ya tiene todo, el último paso es esto. Normalmente le sube a un restaurante muy bueno. Entonces, normalmente la familia de hombre paga algo a la familia de mujer, porque, pues, está regalando la novia. Y, por decir gracias, la parte de mujer, tenemos que preparar unas comidas. Normalmente ahorita paga todo su bolsa de Chanel. O sea, no, nada, nada, nada para hacerlo. Odio a este tradicional. ¿Por qué te la voy a regalar? ¡Sí! ¡Estás en México! En Corea también estamos diciendo que ya cortamos esta tradición, porque ya no estamos vendiendo hija, o sea, ya cambiamos esto. Normalmente en primera cita, de eso hablan. Pero, pues, nosotros no vamos a hacer esto. Vamos a ver con qué pasará en el aeropuerto. Entonces, pues, vamos a ya terminar de empacar. Tenemos un poquito de horitas para ir, pero nos vemos para ir al aeropuerto. ¡Chingos! Hoy tenía un volcán y es una locura. Mira el aeropuerto. A ver si vamos a poder volar. Amigos, sí logramos tomar avión. Estuvo difícil, un caos, y vería. Nos vemos en Japón primero y después nos vemos en el colegio. ¡Ya me voy a dormir! ¡Estamos en Japón! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente? ¡Ah, contento! ¡Muy delicioso! Mi novio, ¿cómo te sientes? Bien. Ya, toca todo. ¡Vive! No sé quién sabe. Ya, ahorita nos falta ir a Corea. ¿He escuchado? Que todavía necesitamos poner cubrebocas en Corea. Pues, no es legalmente, pero... Entonces, debemos de uso todavía. Estaba bailando y cantando y todos los japoneses coreanos se estaban mirando. ¡Muy! 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 Tengo una mala noticia. Porque mientras que viajaba en Japón, mira lo que pasó en mi celular. Tengo que ir a comprar otra y me va a perder muchos barros. Mirad, mira, te enseñaste donde está el tren. ¿Qué tecnología tiene? Salgan todos No, en México se abren todos y todos quieren entrar y salir Siento que todos están muy bonitos Y yo con mi ropa de tepita llegamos ¿Todos son tus parientes? ¿Qué son tus parientes? Familia Si ya ves como todos están juntos Si cada quien se parece un poquito diferente Si, pues estás observando Pero en general, al principio cuando veía unos cadramos No los distinguía, para mí todos se veían igual Aquí pongan la canción de muy conmovedor Porque voy a ver mis padres después de mucho tiempo ¡Ah, no Dios! ¡Ay, no Dios mío! Ahora tuvo que irme El padre A mí no me abrazo A mí no me abrazo A mí no me abrazo Sofía Sofía Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es genial Es mi lugar Muy bien Mariana Es mi abuela Hola Hola Muy bien Muy bien Muy bien Mira desde aquí No podemos tocar ni hablar Somos desconocidos Bongsoe Adiós Jaca Jaca JT JT Eres más joven ¿Por qué dejas? No tienes que trabajar Aquí nada más que Rodrigo y yo y mi papá Vamos para comprar mi celular rápido Para que no perdamos tiempo Sí Y ponemos todo el equipaje acá Y mi mamá y los demás van con este carro Ah, ok Ya está Ya está ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 Ya llegamos al hotel Cansados Pero mañana ya va a ser La gran pedida Entonces hay que prepararnos con todo lo que trajimos Que es mucha cosa por cierto Pero todo va a estar bien yo creo Amigos Ya regresamos a la casa Oh Era un gran día Porque es que no dije en el video Pero Hubo un desamadrito Porque perdimos vuelo en el Japón Y luego mi celular se rompió Entonces fui a Apple Store Y me decían que No puedo hacer backup No puedo hacer backup Y también me dicen No puedes alegrarlo Y yo ¿Por? Entonces Pues perdí todo el trabajo que tengo en el celular Y me pasó mucha cosa Pero Pues eso no puede parar mi primer momento tan bonito Que mis padres y mis suegros se encontraron Está muy bonito Muy bonito Este Ahorita también están Muy cansados Porque pues En Japón Si batallamos mucho Si sufrimos bastantito Por todo Entonces están ya descansando Los dejamos Entonces mañana Les vamos a invitar todo a mi casa Mi casa Tu casa Mi casa Tu casa Nos vemos en el otro video Pero nos vemos mañana Y en una semana Espérame un poquito Para ver Que va a pasar en mi casa A ver A ver A ver Estoy nerviosa Me pongo loca Pero nos vemos Bye